¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a crear paso a paso un Pokémon perfecto, completamente legal, con Pokégex para nuestro bot de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Así que, sin más, vamos a darle caña. Pues venga chicos, como bien sabéis, en nuestro servidor de Discord tenemos el nuevo EcoBot, que se está dedicando a repartir Pokémon gratis y completamente legales para todos vosotros, y que os está flipando, la verdad, y a mí también me pone súper contento que lo utilicéis. Y si queréis saber cómo utilizarlo, pues tenéis el canal de EcoBot Reglas, ¿vale? Donde se explica un poco cómo utilizar archivos de Pekagex, cómo utilizar Pokémon Showdown, pero no se explica cómo crear un Pokémon desde cero. Así que para eso va a estar este vídeo. Si os vais al final del canal, vais a tener un enlace donde podréis descargar esta herramienta, el Pekagex, ¿vale? Os bajáis la última versión, no tiene ningún tipo de pérdida, hay un botón enorme para descargar y tranquilos que no tiene ningún tipo de virus ni nada por el estilo. Aún así, os dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Una vez lo descarguéis, lo ejecutáis, no hay que instalar nada, es simplemente ejecutable y os aparecerá algo como esto, ¿vale? Esta es la interfaz principal de Pekagex, lo que se ve nada más abrirlo, ¿de acuerdo? En este caso, como estamos en la época de Escarlata y Púrpura, pues se abre para el modo Pokémon Escarlata concretamente. Da igual si estás en uno o en otro, esto no es importante. Pero si tú quisieras crear un Pokémon para otro juego y que sea completamente legal, tienes que cambiar este modo. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a Options, nos vamos a Settings y aquí elegimos el juego que queramos, ¿vale? Como veis, soporta hasta Pokémon amarillo, hermanos, así que podéis crear Pokémon legales para cualquiera de estos. En nuestro caso, como tenemos, bueno, queremos crearlo legal para Escarlata y Púrpura, pues lo dejamos tal y como está. Bien, una vez hecho esto, ahora podemos hacer dos cosas. Uno, crear el Pokémon desde cero poniendo todos los detalles o empezar con una especie de plantilla de Pokémon, que yo creo que esto es lo inteligente y lo que te va a ahorrar más tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Bien, para eso el Pokéhex nos trae herramientas, ¿vale? Tools. Pulsamos aquí y bueno, yo tengo algunos plugins que a lo mejor a vosotros no nos aparecen, como el Auto Legality Mod o el TeraFinder Plugin. Por esto, no os preocupéis que no lo vamos a utilizar. Nos vamos a Data, ¿vale? En Data hay un montón de opciones. Nos vamos a Base de Datos de Encuentros, ¿no? En Counter Database. Esto es una herramienta que nos va a permitir buscar un Pokémon como si lo hubiéramos encontrado tal cual en nuestro juego. Fijaos, si le damos aquí, nos abre una pestaña aparte, que voy a intentar centrar para que la veáis perfectamente. Ahí está. Donde nos da la opción de elegir un Pokémon, el que nosotros queramos. Vale. Vamos a poner que el Pokémon que queremos crear es un legendario, ¿de acuerdo? Por no crear un Pokémon cualquiera normal. Pero vamos, os voy a enseñar el ejemplo con, primero, yo que sé, vamos a poner un... Esto me lo... Garganakel, por ejemplo, ¿no? Vamos a coger un Garganakel, que es un Pokémon competitivo, bastante interesante, y le damos a Buscar. Aquí nos van a salir un montón, pues, de Garganakels y también de pre-evoluciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay un montón de posibilidades de Garganakel y de pre-evoluciones que nos vamos a encontrar. En este caso, pues, podríamos elegir la que quisiéramos. ¿Cómo elegimos una? Pues pulsando botón derecho y dándole a View. Una vez has hecho esto, en el propio juego, en el propio Pekahex, se te va a poner un montón de información de ese Pokémon. Yo siempre os recomiendo que elijáis los que vienen de huevo, porque suelen ser Pokémon que no dan ningún tipo de problemas de legalidad, ¿de acuerdo? Cuando viene el huevecito aquí, es que este Pokémon es criado de huevo. Si coges otro de aquí, es alguno que puede ser de Tera Incursión, o que puede ser de Encuentro Salvaje, y esos Pokémon a veces tienen limitaciones. Esto ya son detalles un poco técnicos, pero esto es una cosa que tampoco vamos a entrar muy en detalle. Voy a ir directamente al tema del legendario, ¿vale? Vamos a coger y vamos a hacer un Chiyu, ¿vale? ¿Por qué? Porque si buscáis un legendario, lo que os va a ocurrir es esto de aquí, y es que solamente hay un posible Chiyu. ¿Por qué solo hay un posible Chiyu? Porque en efecto, en el juego, tú solo te puedes encontrar con uno, ¿vale? Así que te encuentra este y punto, pelota. Le das a botón derecho, ver, y en ese momento, bueno, puedo cerrar esto o apartarlo, vais a ver que tenéis ya todos los detalles de Chiyu completamente legal en vuestro Pokégex, ¿vale? Con esto ya tendríais un Chiyu completamente legal, pero claro, vosotros no queréis solamente un Chiyu. Queréis un Chiyu que sea competitivo, que tenga todo 31 IVs, que sea a lo mejor español, que tenga vuestro ID de usuario. Todo eso lo vamos a ver ahora porque la verdad es que tiene detallitos. En esta primera pantalla podemos cambiar un montón de cosas. Para empezar, podemos hacer el Pokémon Shiny si pulsamos en ese botoncito de aquí, aunque en este caso nos dice que es ilegal, ¿vale? Los Pokémon legendarios no son conseguibles en versión Shiny. Así que si pulsamos aquí, que nos dice la razón de por qué no es legal, pues nos dice que es por ser Shiny. Perfecto. Para quitarlo, no vale con pulsar aquí. Esto es un poco extraño, sino que hay que darle al botón de reroll. Y ahora sí ya no es Shiny, pero como veis nos sigue diciendo que es ilegal. Y dirás, ¿por qué? Pues porque a veces se queda un poco pillado y tienes que pulsarle y en efecto te avisa de que todo va bien. Bueno, perfecto. Podemos cambiarle el mote, podemos cambiarle el nivel, pero ojo, si lo ponemos más bajo, nos va a decir en efecto que es ilegal. Por tanto, mínimo el nivel al que se captura. Esto es importante. Y naturaleza. Ojo, la naturaleza hay dos opciones. Esta es la nativa y esta es la que tú puedes cambiar con las mentas. ¿Qué os recomiendo yo? Pues que cambieis solamente esta, ¿vale? Hay veces que cambiar esta hace que el Pokémon sea ilegal porque obligatoriamente viene con alguna naturaleza determinada. Así que cambias esta y lo pones si quieres, pues por ejemplo, modesto, ¿vale? Y ya está. Y te quitas de líos. Objetos. En este caso le he puesto la Master Ball. ¿Por qué? Porque sé que alguno de vosotros la querréis. A lo mejor le podéis poner, yo qué sé, el parche habilidad, que se vende por muchísimo dinero. Esto es clave. O le podéis poner un objeto competitivo. El que vosotros queráis. Aquí, para gustos colores. Habilidad. Podéis ponerle también la que queráis. En este caso da igual porque las tres son iguales, así que nada que hacer. Pero hay Pokémon que pueden tener habilidades ocultas interesantes. Amistad, nada. Idioma. Esto es simplemente para el caso de que si tu juego es en español, pues que te aparezca español. Si es inglés, lo que tú quieras. O esto también influye con los Pokémon Paradox. Porque los Pokémon Paradox tienen un nombre diferente en inglés que en español. Por ejemplo, si tú quieres un Ferro Palmas y quieres que ponga de nombre normal Ferro Palmas, tienes que ponerlo tal cual en español. Si quieres que ponga Iron Hands, pues lo pones como inglés. Y si le has puesto un mote, pues da igual. Porque da igual de donde sea. Eso sí de sencillo. Seguimos con la pestaña de Encuentro. Aquí puedes decir de qué juego viene. Pero mucho cuidado con cambiar esto porque si viene de otro juego hay que rellenar un montón de datos. Yo os recomiendo que aquí no toquéis prácticamente nada porque ya es perfectamente legal. Eso sí, a lo mejor queréis cambiar la Poké Ball que yo lo sé que sois muy pillos. Así que aquí podéis poner la que os apetezca. Obviamente una Poké Ball que aparezca en este juego. Bueno, vengáis y pongáis la Heavy Ball de Leyendas Arceus porque esto te va a decir que es ilegal. Por tanto, poned la que más os guste que parezca interesante. Yo le voy a poner la Ente Ball. ¿Dónde está la Ente Ball? Es Bees Ball. Ahí está. Esta Poké Ball es maravillosa. Ahí está. Y esta sí que es perfectamente legal. Ok, seguimos con el apartado de estadísticas. En este caso me voy a entretener bastante porque hay muchas opciones. En este caso, como veis, no me ha salido con todo 31 IVs, pero si yo quisiera cambiarlos no tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque estos legendarios pueden aparecer perfectamente con todo 31 IVs. Por tanto, si yo hago esto, el Pokémon va a seguir siendo legal. No voy a tener ningún problema. Ahora bien, si fuera un Pokémon de Tera Incursión o algo por el estilo, ahí sí que tendría problemas. Porque hay veces que tienen solamente 4 31 IVs. Entonces, si tú lo pones así, te va a dar ilegal. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues con el hiperentrenamiento. Que es cuando tú le das una chapa plateada, una chapa dorada y lo entrenas para que tenga 31 IVs, pero falsos, por decirlo de una manera. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues en Pokéhex simplemente lo que tienes que hacer es pulsar el botón Shift y hacer clic en la estadística en concreto. Imagínate que tiene 19, ¿no? Pues yo hago Shift y pulso aquí, pum, y se pone en color verde. Esto quiere decir que ahora tiene 31 IVs. Si pulso Shift otra vez, pum, baja. Si os fijáis en la estadística de la derecha, cambia conforme yo lo he puesto en 31 IVs o no. Así son 203, así son 195. Es sencillo. Si yo le pusiera 31 nativos, 203. Como veis, es lo mismo, pero permitiéndote hacerlo con un Pokémon que no se le puedan modificar los IVs de base. Ahora bien, en este caso, como lo quiero hacer competitivo, lo pongo 31 en todo y 0 en ataque. Un detallito importante. Entonces, ¿qué más cositas podemos cambiar aquí? Bueno, pues el tema de los EVs. Aquí lo puedes poner como quieras, ¿no? En mi caso lo voy a poner 252 ataque especial, 252 velocidad y 4 en vida, que son los 4 sobrantes como siempre. Todo bien. Si te pasas y le pones demasiado, imagínate que le pones aquí 252, se va a quejar, te va a decir que este Pokémon obviamente es ilegal, ¿vale? Así que no os paséis de listos. Luego tenemos aquí los teratipos. Este sería el teratipo original con el que es capturado, que en este caso no se puede modificar. Si lo cambias a otro, te va a decir que es ilegal, así que no lo hagas. Tiene que ser siempre teratipo siniestro y aquí está el que tú quieras ponerle. Como siempre, lo mismo que ocurre con las naturalezas, pues el que te apetezca a ti. En mi caso, el típico competitivo sería el fantasma. Y con esto tendríamos nuestro Pokémon a la perfección. Fijaos, pling, completamente legal. Vamos ahora con los movimientos. Como veis, tiene los movimientos con los que se captura en primera instancia, que son lamentables. Voy a ponerle un set competitivo, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que le voy a poner es Sofoco, que en inglés creo que es Overheat. Luego le voy a poner Onda Ignea, que es Heat Wave, si no recuerdo mal. Ahí está. Vamos a ponerle el pulso umbrío, que es Dark Pulse. Perfecto. Y por último, vamos a ponerle Protección, que es el típico movimiento también y el típico set competitivo. Como veis, estos movimientos, en efecto, son legales en este Pokémon. Pero me está diciendo que son ilegales ahora mismo. ¿Por qué? Pues puede haber varias razones. La primera que os pido que comprobéis es el tema del nivel. El Pokémon, en este caso, está a nivel 60. Y a nivel 60 todavía no ha podido aprender cosas como Sofoco. Así que lo ponemos a nivel 100 y nos quitamos de líos. Si nos vamos a los movimientos, fijaos que Sofoco ha perdido ese warning, ¿no? Ese simbolito de que era ilegal. Pero todavía nos quedan dos movimientos que se marcan como ilegales. ¿Por qué? Si le damos aquí nos va a decir que este Pokémon es ilegal, que son movimientos inválidos. ¿Cómo lo solucionamos? Chicos, estos movimientos son EMTs. Y por tanto, tiene que activar unos flags, unas banderitas, que lo hacemos aquí. ¿Vale? Pulsamos este botón, se nos abre una pestaña, bueno, sí, con un montón de movimientos. Olvidaos de esto, simplemente le dais a dar todo. Give all. Y pum. Automáticamente le da todas las EMTs habidas y por haber. Y esos movimientos pasan a ser legales. Luego podéis ponerle, pues, los pepes máximos para que tenga el máximo. Si pulsáis aquí en ups, se os ponen todos a tope. Y aquí lo tenéis listo y preparado. En el apartado de Cosmetic no os recomiendo que toquéis nada, ¿vale? Son cositas del tamaño del Pokémon, de las marcas, nada importante. Y podríais hacer que se hiciera ilegal. Pero si queréis toquetear, allá vosotros podéis cotillear todo lo que queráis. Y por último tendríamos el tema del entrenador, que esto sí que es importante porque mucha gente quiere tenerlo como si fuera suyo capturado. Y aquí hay que tener en cuenta bastantes cositas. La primera, podéis cambiarle el nombre de entrenador para que sea el mismo que en vuestra partida. En mi caso bastaría con poner Echo, pero esto no es suficiente para que mi juego lo reconozca como mío. Hay que cambiar bastantes más cositas. Para empezar, si yo elegí chico al empezar, pues esta marca tiene que ser la de chico. Si elegí chica, tiene que ser esta. Lo siento mucho. Tiene que coincidir con vuestra elección inicial porque si no, no va a reconocerlo como si fuera vuestro. Pero además, tenéis que conseguir el TID y el SID de vuestra partida. El TID es el Trainer ID, el ID de entrenador que podéis conseguir en vuestra tarjeta de entrenador del propio juego. Es decir, es un número público que podéis conseguir fácilmente. Pero el SID no es público, es secreto y único de tu partida. Por tanto, para conseguirlo vas a necesitar hacer una especie de truco que te voy a explicar a continuación. Pero antes, ¿es suficiente con esto? No. Hay más cosas que tener en cuenta. Para empezar, el tema de cuando lo encontraste, es importante que pongas el juego en el que tú lo quieres tener como propio. Porque si lo pusiste, que lo encontraste en Pokémon Púrpura, por ejemplo, y tú juegas Escarlata, no te lo va a reconocer como tuyo. Porque obviamente estás jugando Escarlata, así que obviamente no es tuyo. Y aún más, también tienes que ponerlo en el idioma en el que tengas tu partida. Vale que están en otras pestañas y la gente no lo sabe, pero es importante. ¿De acuerdo? Ahora sí, cuando has hecho todo eso, ¿cómo podemos conseguir este SID? Y es muy, pero que muy sencillo. Básicamente, lo que tenemos que hacer es intercambiar un Pokémon que hayamos capturado nosotros con el bot. Y diréis, ¿pero esto por qué? Pues porque cuando tú le intercambias un Pokémon al bot, este bot te va a mandar un mensaje donde te envía un fichero que puedes abrir en Pokéhex con los datos de ese Pokémon que tú le has mandado. Os lo voy a enseñar. Fijaos, aquí tengo mi conversación con el Echobot. Y como veis, después de terminar un intercambio, yo le pedí un Iron Bundle, que es el Ferrosaco, el Deliver de Paradox. Y yo le mandé un Voltor. Él me ha mandado un fichero con ese Voltor que yo puedo abrir perfectamente. Lo puedo descargar aquí, pulsando este botón. Lo puedo descargar y abrirlo en Pokéhex. Y entonces voy a ver el ID de mi entrenador a la perfección. Ahora bien, antes de abrir nuestro Voltor en el Pokéhex, tenemos que guardar el progreso que tenemos con este Pokémon. Entonces, lo guardamos en cualquiera de las cajas pulsando botón derecho y Set o arrastrando directamente desde aquí y lo dejamos en la caja. Lo que queráis. Una vez lo tenemos ahí guardado temporalmente para no perder toda la configuración que hemos hecho, podemos arrastrar el Voltor directamente al Pokéhex. ¡Pum! Y como veis, aquí tenéis mi SID y mi TID directamente del propio archivo del Pokémon que yo capture, ¿vale? Si este Pokémon no lo has capturado tú, esta información no será tuya, ¿vale? Será del que lo haya capturado, pues allá de donde venga. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues o apuntáis en un papel los numeritos, los de tu SID y tu TID, y luego lo escribes en el Chiyu, o te lo guardas aquí, que es lo que suelo hacer yo para ir más rápido y directamente copio y pego, ¿no? Copiamos el SID, pulsamos botón derecho en el Chiyu y lo escribimos aquí. Lo volvemos a guardar en la caja para que no se borre y volvemos a ver en el caso del Voltor, en este caso el Trainer ID. Venimos aquí, se lo ponemos y ya lo tendríamos. Tenemos el Pokémon a la perfección con nuestro SID, nuestro TID, nuestro género, el juego, todo. Lo tenemos todo a la perfección y ahora sí llega el momento de mandárselo al bot. Ya estamos aquí en el canal de Echobot Pedidos. Escribimos el comando $trade y adjuntamos el fichero que lo tengo por aquí. Ahí está, el Chiyu. Y si todo ha ido bien, en teoría nos debería decir que es completamente legal. Lo mandamos, lo recoge, pum, añadido a la lista. En mi caso estoy en la posición número 2 porque hay alguien intercambiando ahora, Bichu, así que me va a tocar esperar. Pero el bot me habrá escrito, supongo. Ahí está, diciéndome el código que yo voy a tener que usar. Tenéis que estar ya preparados con la Switch, conectados a Internet. Ponéis el código ESPERAIS y en cuanto os diga que podéis intercambiar, le dais y os lo manda. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil porque me lo habéis pedido muchos. Así que aquí lo tenéis completamente detallado. Y nada, reventad ese botón de like, apretad el botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!